Hola, me llamo Melissa Jean, soy una estudiante de bibliotecnicas de comercialización y hoy voy a leer un texto. El taller que dio origen a la firma nació en 1846 para fabricar regalos de dos helences reales. En 1905 fue nombrada por Alfonso XIII y Victoria Eugenia, proveedor de la Casa Real. En 1979, tras una disputa entre los hermanos Loewe, el 30% de la empresa pasa a ser copiadora de Rumasa hasta su expansión en 1983. Tras ello, la familia fundadora retoma el control. Ahora pertenece a Louis Vuitton.